...negativo de los pasalacuas, ya me llaman. Sí, Chicho. Nosotros ayudamos en los colegios, ayudamos a la gente que tiene necesidad, ayudamos en la iglesia, a toda la gente que podemos ayudamos. Eso le molesta a mucha gente porque hay mucha gente que es envidiosa y nos vio crecer a nosotros. Siempre con ese argumento de la envidia. Siempre con ese argumento. Fernanda, ¿cuál es el hashtag de hoy? Hola, Clary, es Cosa Nostra. SDP, Cosa Nostra, SDP. Lo revanco a Chicho, yo quiero que una familia me elija así, estaría buenísimo. Cosa Nostra es el hashtag, escríbanos o llámenos. Si hay algún llamado telefónico para Elizabeth o para Chicho, es bien recibido. Ya voy con Sil y ya voy con Jime, pero primero tengo la primer prueba porque vamos a entrar de lleno en el problema de hoy porque es un asunto muy delicado. Quiero que tengan información, Jimena y Silvia, antes de empezar a hablar de este asunto. Voy con la prueba. A ver, estamos con el hashtag Cosa Nostra, SDP. Hola, padrino. Hola. ¿Cómo andas? Estoy desesperada. El nene le gusta una chica y no le da mola. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Déjalo a mis manos. Yo voy a hablar con él. Para mí lo más importante es la familia. ¿Te besó la mano? Ah, un montón. ¿Te besó la mano? Sí, sí. ¿Te besó la mano? ¿Le besó un anillo? Pero por una cuestión de respeto, nada más. Son códigos mafiosos. Muy bien. Le digo una cosa. Sí. Ella planteó... Sí. ...que le gusta una niña. Sí. ¿Ella es la mamá de su ahijado? Sí, sí. ¿Esa señora es la mamá de su ahijado? Ahí está. Ok. Y la mamá de su ahijado... No, Chicho está en todo. Me encanta. Porque dice que se lave las manos, se lava las manos. Está bien. Pero, Chicho, ¿sabes que te quiero, Chicho? Sí, sí. Nos cae bien, Chicho, ¿eh? Te puedo mandar un saludo. Él sabe mucho de limpiar. No, todavía no, Chicho. ¿A quién quiere? Para Petra. Sabe mucho de limpiar. 91 años, tu mamá en Miami. Mirá, ¿le das un beso? ¿Qué pide? ¿Vos tenés información de mi familia? Comí alguna vez con ella. ¡Ay, qué miedo! ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo sabes de mi familia, Petra? Uno conoce mucha gente. Ojo, ¿eh? ¿Me está intimidando a mí que estoy en el aire? La mafia tiene conexiones en Miami. ¡Es un mafioso! Tienen que darse cuenta. Perdoname, Elizabeth, sabe cosas de mi familia. Te voy a tomar en cuenta esa información que tenés de mi mamá. Pero es buena persona, ¿eh? Mi vieja es lo más. Atentí que tiene un acuerdo arriba de mi mamá importante. Es un tranquilador, este hombre. Me gusta mucho el Cesar Salad. ¿Cómo? Ay, no. Sabe más que vos de tu mamá. ¿De dónde viene data? Bueno, pero voy al punto. Voy al punto. Te besaron la mano. Te pidieron ayuda para una chica... Sí. ...que no sabemos si está interesada en tu ahijado. Y vos dijiste, dejámelo en mis manos. Cuando vos decís, dejámelo en mis manos, ¿a qué te referís? Me besaron la mano por una cuestión de respeto. Me pidieron ayuda porque uno en la familia siempre pide ayuda. Y lo dije, dejalo en mis manos porque voy a tratar de hablar con él y con ella para estar lo mejor posible entre ellos dos. Se conocen de toda la vida. ¿Qué más puede pretender ella que pertenecer a una familia como los Pazalacua, que tienen tres generaciones de tradición? Acá hay algo claro. Mi hija no se va a casar con ese señorito de su sobrino. No se va a casar porque no le vas a dar el permiso. No se va a casar de ninguna manera. ¿No le vas a dar el permiso a que se case? No, no, no. ¿Te vas a ir del barrio en todo caso? ¿Tenés tanto miedo que te irías del barrio? Sí, si es necesario, lo hago. Pero perdón, Elizabeth... La quiere con ella, no quiere que tenga su felicidad. ¿La quiere con ella? Bueno, don Chicho dice que la quiere sola con ella y para ella porque tiene miedo de quedarse sola como viuda y como mujer. Voy con Jimena Capricho. La verdad que yo no puedo creer esto, que no le da permiso a su hija para casarse con este señor, con tu ahijado. Sí. La verdad que me sorprende la buena energía que tenés, Chicho. Gracias. Me ha llegado recién un mensaje a mi Instagram, me dice que la familia Pazalacua ayuda un montón en el barrio. Ah, mira. Sí, 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 que reciben colectas todo el tiempo, que los señores juntan, bueno, seguramente que debes tener alguna persona que te ayude. Muchas. O muchos asistentes donde recogen diferentes lugares y en diferentes puertas. Donaciones. Donaciones. Mirá. La verdad que yo creo que, Elizabeth, vos no podés decirle a tu hija si te casás o no te casás. Y si conoces a alguien de toda la vida y ves que esta familia es tan divina y que ayuda a todo el mundo, no puede ser que no le permitas tener un novio como la gente. Pero mi hija nunca me habló de casamiento. Vos no quieras quedarse sola, Elizabeth. ¿Tu hija no te habló de casamiento? No, mi hija nunca me habló de casamiento. Pero sí te habló de que lo conoce. Sí, sí. ¿Lo conoce a Michael? Sí, sí. ¿Sale con Michael? ¿Ha salido con Michael? Tienen una relación. Tienen una relación. Voy con Silvia. Silvi. Sí, yo quería hablarle a Elizabeth porque en el principio del programa ella dijo, vine a que me ayuden y no a que le den la razón a él. Yo quiero decirte, Elizabeth, que quizá nuestra manera de ayudarte sea mostrarte que no tenés razón. A veces uno no tiene razón y no se da cuenta. Vos fíjate que notablemente están mostrando simpatía por este hombre. Vos lo viste, viste como la mayoría de nosotros que ha ido hablando con él muestra una simpatía. Digamos que por ahora no tenemos nada en contra de este señor. Queremos que sepas que te vamos a ayudar y que confíes en este show porque la producción es maravillosa. Totalmente. Y en paralelo ha estado investigando, ¿sabés, mi querida? Ok. O sea, viniste al lugar indicado. Totalmente. Elizabeth, viste que lo que dijo Sil es muy importante. Se ha ganado la simpatía de todos. Entonces, si él se ganó la simpatía de todos, vos entendés que tiene doble cara, que hay algo que oculta, algo que vos nos tengas que contar a nosotros, que debamos saber. Exactamente. ¿Qué? Que tiene actitud manipuladora y lo logró con ustedes. Está lavando cada cerebro de ustedes. Ah, va. Como hizo con mi hija, como hace con muchas personas. La he invitado a su casa, tu hija ha ido a la casa de Chichón. Ha ido. Ha ido, pero no estoy de acuerdo, obviamente. No está de acuerdo. Porque tengo miedo. Se pelea tu hija con vos porque no le das permiso para ir a casa de Chichón. En algunos momentos, con toda madre hemos peleado. Ella no le permite libertad a la hija. Y yo le permito libertad a mi hija. Usted no vive dentro de mis paredes, señor. A Jimena le quiero contestar una cosa. A ver. Nosotros creemos que si a nosotros nos va bien, podemos ayudar a los demás para que les vaya bien. Yo creo igual. Y tenemos esa suerte del efecto cascada. Yo creo que todo lo que nosotros podemos ayudar, que cuando nosotros tenemos, podemos dar. Y te vuelve a vos. Y te vuelve. Siempre. Y te vuelve con intereses. Con esto quiero decir, si vos prestás dinero, le cobras intereses a quien le prestás. No, te vuelve con buenas acciones y bendiciones. Bueno, quiero informarle al público que tiene una nota de mamá, de mi madre. Después le te impían un tiro a la pierna y listo, así arreglalo. Un momento. Habla la conductora. Un momento, un momento. Clary, llegó un paquete acá a Miami. ¿La mamá? Sí. ¿Y? De un tal Pazalacua, don Chicho. Unos perfumes. ¡Sí! ¡Qué bien! Unos perfumes, unas velas y un muñequito. ¡Ay, vela! ¿El muñequito trae para quién? Un muñequito de la suerte. ¡Una ofrenda! ¡Muñequito de este! Bueno, mami te manda gracias, mami te dice gracias. Y vos. Claribel, está muy lindo lo que estamos escuchando, don Chicho, está muy lindo. El tema es ver si realmente vos querés ayudar o querés controlar la vida de la gente. Yo quiero ayudar a que cada uno haga, pero le obligo en cierta forma a mi ahijado a que mantenga las tradiciones de tres generaciones de familia. Obliga a que mantenga las tradiciones de la familia. Bueno, yo quiero saber, antes de la prueba, pongámosle una preguntita antes de ver las pruebas, a ver cómo la contesta. ¿Qué pasa, don Chicho, cuando vos querés ayudar a las personas y, como bien dijiste, creés en el efecto cascada? Yo hago un bien, por lo tanto, vos creés que te va a volver un bien. Sí. ¿Qué pasa cuando esa persona no te devuelve lo que vos esperás? Te defrauda. Horrible. Nada más. Nada más. ¿Qué va a pasar? No pasás a la acción. Por todas las personas que te devuelven más. Un tiro en la pierna, como ya dijiste. ¿Cómo? Por todas las personas que te devuelven más de lo que vos le diste, tiene que haber alguno que te defraude. Y cuando te defrauda. En el balance, vos notás que la próxima vez no lo voy a recibir. Mentira, hay presiones. Presionan a las personas. Ahora, te hago una pregunta. Bien. Cuando esa persona te defrauda, ¿tiene que presentarse ante vos? O sea, él sabe que te me hizo anónimo. Él hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y vos tenés gente a la que él le habla y le dice lo que pasó. Se puede hablar lo que quiere, decir lo que quiere. A quien quiera. Se puede comunicar con quien quiera. Y vos lo recibís. Yo lo recibo. Perfecto, voy con la prueba. Señores.